una sociedad de doble moral vivimos en una sociedad de doble moral lo que le conviene lo acepta y lo que no lo desecha lo condena y lo ataca sin miramientos es así como lo malo se ha convertido en bueno es así como no se soporta algunas infidelidades que ciertamente no son correctas pero se aceptan otras que son iguales de destructivas y peligrosas nos referimos específicamente a la censura que se hace severamente a la infidelidad de algunos sacerdotes religiosos o religiosas que abandonan sus hábitos que traicionan el compromiso adquirido ante Dios que verdaderamente está mal porque se han quebrantado las promesas que un día llevaron a decidir por esa vocación por ese estilo de vida sin embargo nos hacemos permisibles indiferentes y hasta cómplices de las muchas infidelidades que se dan en la vida matrimonial una y otra son fuertemente censurables porque ambas son infidelidades en ambas hay un rompimiento de lo pactado de lo aceptado voluntariamente en ambas hay personas que se ven afectadas que sufren y que se constituyen en víctimas sin embargo de una hacemos festín para destruir y de la otra hacemos permisibles o sencillamente callamos con un silencio que se convierte en cómplice verdaderamente somos una sociedad con doble moral la infidelidad tanto en la vocación religiosa como en la vocación del matrimonio inclusive hasta en la soltería es un flagelo que destruye los sueños las promesas, los ideales, los proyectos de vidas planteados es como un espejismo que viene a deslumbrar que encandila y que hace perder la perspectiva que hace perder la razón que destruye, altera y saca del contexto para luego, cuando todo está destruido o casi perdido se retira, se desenmascara y se presenta tal cual es y en ese momento es que si se tiene algo de sensatez se podría concluir que no fue la mejor decisión como sociedad debemos de ser firmes y consecuentes debemos de aprender a ser hombres y mujeres de una sola pieza de una sola moral y defender y orar por las vocaciones religiosas por las vocaciones al matrimonio por las vocaciones a la soltería para que se mantengan fieles a su vocación sin constituirnos en jueces para no buscar ni condenar porque no nos corresponde pero tampoco constituirnos en permisibles y cómplices de situaciones que van en contra de lo que el Señor espera el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia será digno de confianza también en las importantes y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas tampoco será honrado en las cosas importantes Lucas capítulo 16 versículo 10 Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Amén Grande es tu fidelidad Amén Grande es tu fidelidad Amén.